bienvenidos a todos bienvenidos a estamos felices y contentos de adorar a nuestro padre celestial y hoy es un día muy lindo, muy especial para todos nosotros porque siempre que nos reunimos en la presencia del Señor es un lugar donde el Espíritu de Dios se mueve a favor nuestro algo lindo, algo especial tiene Él para nosotros en esta oportunidad de realizar este hermoso servicio así que vamos a comenzar ante todo a alabarle y a glorificarles con estos cánticos que nacen de nuestro corazón hacia Él y para todos disfrutar en medio de su presencia la palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré y si paso por las aguas no me ahogaré aunque a la oscuridad con fe caminaré pues tú siempre vas conmigo la palabra dice no hay justo que tú vayas desamparado es desamparalamiento y necesitado en mi casa nunca nunca ha faltado tú pruebas los fallados y yo no temeré tu promesa es fiel tu yugo es fácil ligera es tu carga te entrego mi vida y mi alabanza mi escudo mi fuerza mi seguridad con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada danzando en cada temporada tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado por tu llaga en la cruz fuimos sanados sobre toda enfermedad tú has ganado y mi vida está en tus manos y mi ser tu muerte de la cruz fuimos sanados que te pongas y revives del pecado pero tú es lo que hemos arreglado y cara a cara te veremos yo no temeré tú no es así tu yugo es fácil ligera es tu carga te entrego mi vida y mi alabanza mi escudo mi fuerza mi seguridad con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada eso danzando en cada temporada danzando en cada temporada sigo danzando glorificando en cada temporada tú sigues sobrando y aunque mantene valle de sombra danzo 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 no se apaga no se apaga este ritmo aunque venga contra mí el enemigo tus promesas siempre van conmigo danzo 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 no se apaga no se apaga este ritmo aunque venga contra mí el enemigo tus promesas siempre van conmigo danzo 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 y mi alabanza y mi alabanza mi escudo mi fuerza mi seguridad danzando 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 cada temporada danzando de Dios y Cristo nos fortalece y esa fortaleza nos permite en cada temporada caminar confiadamente sabiendo que la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor la victoria es del Señor Él ha ganado para nosotros y aunque se levante el enemigo como ríos o aunque se levante y venga contra nosotros cualquier arma forjada no prosperará lo dice la palabra de Dios que no prosperará ninguna arma forjada estamos creyendo y estamos declarando por medio de esta alabanza lo que Dios dice de sus hijos Aleluya no prosperará el arma forjada la oscuridad no prevalecerá porque el Dios que sirvo siempre triunfará mi Dios no fallará mi Dios no fallará mi Dios no fallará voy a ver la victoria 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 la batalla la batalla es tuya Señor es tuya Señor y en cualquier circunstancia que estés atravesando declara que ya eres más que vencedor más que victorioso en Cristo Jesús y que hay poder en el nombre de Cristo en toda guerra y siempre triunfará diles sí hay poder y hay poder en el nombre de Cristo en toda guerra siempre triunfará no retrocedo ante el gigante porque sé que a mi lado está porque sé que a mi lado porque sé que a mi lado está y voy a ver la victoria voy a ver la victoria la batalla es tuya Señor voy a ver la victoria voy a ver la victoria la batalla es tuya Señor todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien lo transformas para bien todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien lo transformas para bien todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien lo transformas para bien Decláralo en tu vida, todo lo que viene, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor. I'm gonna sing a victory I'm gonna sing a victory For the battle belongs to you Lord I'm gonna sing a victory I'm gonna sing a victory For the battle belongs to you Lord Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Querido hermano, querido hermana No tienes que estar peleando la batalla Porque ya el Señor la peleó por ti No tienes que pelear por la victoria Porque Él la ganó para ti Él nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús Y declaramos en el nombre del Señor Que cualquier circunstancia que estés atravesando O que te sientas en este momento de ansiedad Que sientas en este momento Atáques en tu mente Atáques en tu bienestar Atáques en tu estabilidad emocional Todo lo que te viene a atacar El Señor lo transforma Para que te ayude a bien Por eso lo declaramos así Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Yo voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Señor, enséñanos a escuchar tu voz En cada circunstancia Atravesando cada momento Pero con la confianza De que tu voz La voz del buen pastor Nos guía Nos guía, pasto seguro Nos guía, Señor Las fuentes de agua De vida eterna, Jesús Reconocemos en esta noche, Jesús Que nuestra humanidad Muchas veces es Es nuestro propio enemigo, Señor Porque muchas veces, Jesús No podemos mirar mucho más allá Pero declaramos en esta noche Que las vendas de los ojos Se caen en el nombre de Jesús Y te pedimos que nos enseñes a mirar Como tú miras Y te pedimos que nos hables, Señor Tú nos hablas en esta noche Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas que en las cosas importantes Perdí por hacer todo a minuto Si notas que en las cosas importantes Si notas algo así Dios, háblame Háblame, que es por vivir Háblame y hazme saber Que yo estoy mal Háblame Por favor, corríme a mí Háblame Y aunque vuelas Y aunque vuelas Y aunque vuelas Me volver Al camino Donde un día caminé Dios, háblame No me dejes continuar Háblame, que es por vivir Háblame y hazme saber Que yo estoy mal Háblame Por favor, corrígeme Y aunque vuelas Me volver Al camino Donde un día caminé Dios, háblame Dios, háblame Háblame, Señor Queremos escuchar en vos Queremos escuchar tu dirección En esta noche, Jesús Abrimos nuestros corazones A ti Abrimos nuestros corazones Y te entregamos nuestra voluntad, Jesús Te entregamos todo lo que somos Y hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Dile yo vivo para ti Yo vivo para ti Yo vivo para ti En cada palpitar y en cada palpitar Mientras hay aliento en mí Haz tu obra en mí Dios, Dios, haz tu obra en mí Hoy te rindo, mi ser Te doy mi corazón Te doy mi corazón Te doy mi corazón Yo vivo para ti, Señor Yo vivo para ti Yo vivo para ti Y declaramos, Señor Que esta presencia Que está en este lugar Llega al corazón De todas las personas Que están conectadas En esta transmisión Espíritu Santo de Dios Declaramos que hay una unción En este lugar Que transforma Que transforma Que nos lleva mucho más allá Por tu fidelidad Por tu fidelidad Por tu fidelidad Hay una unción aquí Recayendo sobre los que estamos acá Y sobre los que están ahora conectados, Señor Es tu río que fluye aquí Dejarlo así Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Llenándome Cambiando mi ser Hay una unción Hay una unción Ahí Cayendo sobre mí Llenándome Cambiando Mi ser Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Nunca más Nunca más Será igual Mi vida Mi vida Nunca más Será Será un momento en su presencia Porque un día Porque un día en su presencia Vale mucho más Amamos tu presencia, Señor Te honramos a ti en esta noche En el nombre de Jesús Gloria a Dios Amén Amén Que lindo Poder compartir esta noche Con todos ustedes Nuevamente le doy la bienvenida Algunas personas se han conectado Ahora con nosotros Pero sobre todo Con el Espíritu Santo Con Dios Y quisiera Que el grupo de alabanza Sigamos interpretando la canción En este caso Ministrando Para que Dios nos hable En esta noche Hoy he tenido El honor De poderles traer La palabra En esta noche Y es algo hermoso Cuando nos reunimos Todos juntos Para alabar al Señor Porque nos unen El cielo Y la tierra Con la presencia Del Señor Mi espíritu Y mi alma Se están llenando Se están llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual Mi espíritu Y mi alma Se están llenando Con el poder Del Espíritu Santo Donde quiera Que te encuentres Toma esta oportunidad De poder conectarte Con el Espíritu Santo Con Dios Si eres una persona Que ya está en la fe O si eres una persona Que te has conectado Con nosotros Porque ha sido La voluntad de Dios Y no conoces Y no conoces mucho De las cosas Que Dios hace Cuando nosotros Le entregamos El corazón Y Él viene a morar En nosotros Y el Espíritu Santo Empieza a trabajar En nosotros De una manera Sobrenatural Y en esta noche Es una oportunidad Para poder estar En su presencia Y le doy gracias A Dios Por One Vision Ministry Por cada persona Que se encuentra aquí En este lugar En esta oportunidad Que hemos tenido Para poder Llevar el servicio De hoy A todos los salmistas Muchas gracias Por acompañarnos Y estar uniditos Acá En esta hermosa Y dulce presencia Que el Espíritu Santo En esta noche Nos está brindando Vamos a seguir Esa frase Porque es importante En estos tiempos Tener la oportunidad De vivir una vida Una vida Que sea guiada Por el Espíritu Santo Por Dios Es una vida Que se vive En una plenitud Que realmente La única forma De conocerla Es cuando tú invitas A Dios Entrar en tu vida Entrar en tu corazón A ser morada en ti Es la única forma De que podemos ver La vida De otro punto de vista Donde la esperanza Nos alcanza El gozo de Dios Nos abraza Y nos da la fuerza La fortaleza Para seguir cada día En lo que Dios Tiene para nosotros Porque Dios Tiene para nosotros Algo especial Algo tan lindo Tan hermoso Que yo quisiera En esta noche Que te puedas conectar Con el Señor Porque Él te va a hablar Él nos va a hablar A todos En esta noche En este momento Tenemos Tantas voces Que nos hablan A través de las redes sociales Es una vida Hermosa También Obvio Para nosotros Porque hoy Estamos conectados Con ustedes No están aquí En el En el Estudio De OBM Pero están en sus casas En sus hogares A lo mejor Lo están escuchando De un modo o de otro Y le damos gracias a Dios Por eso Pero lo más importante Es En esta noche De podernos conectar Con Él Cada vez Que nos reunimos De un modo familiar Dios se mueve De una manera Muy especial Pero presta atención A cada persona Como Individual Que glorioso Es eso Poder estar reunido Con Varias personas Pero a la misma vez Dios Nos mira Individualmente Y en esta noche Voy a traer Esta hermosa palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y el Espíritu Santo Para que sea el Espíritu Santo Que en esta noche Hable a través De esta servidura Que no me miren a mí Que no me escuchen a mí Pero escucha la palabra de Dios Escucha la inquietud Que Dios trae hoy A tu corazón Amén Una de las cosas Que Dios Me estaba Hablando En estos tiempos Es la importancia De poder entender Que Él anhela Tener esa intimidad Con nosotros A través de su palabra Que Él pueda Directamente Revelarte Lo que Él Anhela De ti Porque Inmediatamente Que pasamos Por alguna situación En nuestra vida Pensamos En Él Nuestro Nuestro Ayudador Ese lugar Ese lugar Ese refugio Donde podemos Abrir todo Nuestro corazón No tener pena No tener Nadie que nos Fue a juzgar Que nos Fue a escuchar Sino podernos Dado One Vision Sobre la faz De la tierra Y una de las cosas Que en esta noche Que en esta noche El Señor Quiere revelarnos A todos Porque a mí En lo personal Me revela Pero cuando a mí Me revela Es porque quiere Que todos nosotros Escuchemos La importancia De ir De ir a la palabra De Dios La palabra De Dios Es un lugar De refugio Y donde encontrarás Las herramientas Que necesitarás Para una vida Mejor De la que Has llevado Hasta el momento La única manera De conocer Una vida Plena Una vida En el Evangelio Es recorriendo La palabra Para que sea Una forma Edificante Para nuestras vidas Amén Es la forma De recibir La sanidad Que tanto Necesitamos Todos tenemos Alguna lucha Todos tenemos Algo que anhelamos Algo que queremos Alcanzar Y muchas veces Las personas No nos entienden A veces Como suele suceder Pasamos por situaciones Cosas que realmente Nos impiden Muchas veces A lograr El objetivo Y no sabemos Por qué A veces Ponemos Todo nuestro empeño Toda nuestra fuerza Todo nuestro talento Toda nuestra habilidad Para poder lograr Eso que Tanto anhelamos Pero se nos hace A veces Imposible Y muchas veces No entendemos El por qué Pero en la palabra De Dios Están Muchas Sino todas De las respuestas De nuestras Inquietudes Y de nuestras Necesidades Escuchamos muchas voces Como dije anteriormente A través de las redes sociales A través de amistades Familiares Pero hay algo Hay algo Dentro de nosotros Porque Él nos Porque Él nos Porque Él nos entiende Él nos escucha Y Él sabe realmente Nuestra necesidad Porque hay veces Las necesidades Que estamos Tratando de Adquirir O obtener Son afuera Son cosas Terrenales Cosas ambientales Que pensamos Que pensamos Que son las Que nos Hacian Las que realmente Nos fortalecen Pero lo más Importante Es cómo tú Te sientes Por dentro Cuál está Tu relación Contigo mismo Qué satisfactorio Te sientes En lo que has Logrado Hasta el momento Hasta el día De hoy Y hacia dónde Tú quieres ir O si Hacia dónde Dios Te quiere llevar Porque muchas De las veces Queremos ir Al modo nuestro Al camino nuestro A la forma nuestra Pero el Señor Nos trata De llevar Por otro camino Y es ahí A donde necesitamos Entrar En lo que es Las herramientas Espirituales La palabra De Dios Es la forma De nosotros Poder Abrir Brecha Y poder Transitar Y crecer En esa relación Con Dios Para poder Obtener Las cosas Que nuestro Corazón Anhelan Hay veces Que no es El momento Hay veces Es que Las cosas No las podemos Ver nosotros Como las Ve Dios Y en esta noche Quiero Pues llevarlos A este entendimiento A este entendimiento De que Aunque tengamos Muchas vías Y muchas cosas En las redes sociales En la televisión Cada día Se abren más canales De radio De televisión Yo lo sé muy bien Porque estoy En ese camino Pero lo más importante Es La palabra De Dios Conectarnos Con Él Cada día A través De lo que Él nos está Enseñando En cada De los 66 Libros Que Él Nos ofrece Para una Vida Plena Y estoy Hablando En general Porque obviamente Yo no te Conozco Personalmente Pero Hay personas Que se Conectan Y quieren Conocer Más De Dios Quieren Saber Cómo es Que ellos Pueden Tener Una relación Por experiencia Y por testimonio Estando En las cosas Del Señor Por tantos años He visto Muchas De las Situaciones Ocurrir De forma Externa Las personas Tienden A buscar Otras personas Para saciar La necesidad O para Conocer De Dios O se fijan En Otras vidas Para ellos Igualarla O imitarlas Porque No están En el Camino Que el Señor Ha trazado Para cada uno De ellos Las personas Viven En No todos Pero Una gran parte De las personas Viven En confusión Por eso El Señor Levanta A líderes Pastores Para poder Traer La palabra De Dios A su corazón De parte De él Para que se puedan Ubicar Y puedan Encontrar Ese lugar Donde el Señor Les puede Mostrar Les puede Revelar Y ir Por el camino Que Dios Anhela Que nosotros Entremos Son palabras Mayores Son palabras Bastantes Para aquellos Que conocen Entienden Mucho más Pero aquellos Que por ejemplo No tienen Mucho conocimiento De la palabra Pues es importante La lectura Y Hay forma De escuchar La palabra Si la lectura No es algo Que a ustedes Le es de abundancia Sino que Prefieren Escuchar La palabra Que muchas Veces Sentarse A leer La Biblia La gente Tiende A leer La tarde La noche Le entra Sueño Están Cansados O muy temprano En la mañana Y tienen que salir Rápido De la casa Porque bueno Está el horario Del trabajo O de los Caceres Del día Y muchas Veces Eso puede Ser un Impedimento ¿Verdad? Porque todos Hemos estado Ahí ¿Verdad? En algún Momento Pero qué Importante Es escuchar La palabra Porque cuando Tú escuchas La palabra La palabra Se rema En ti Y empieza A actuar En tu vida Empieza A ser Un lugar Importante En tu Diario Vivir Yo quisiera En este Momento Mirar La vida De Pablo Antes Antes De conocer A Jesús Él se Llamaba Saulo Y quiero Compartir En Hechos 9 Versículo 4 Cómo Fue El Encuentro Con Cristo Dice La palabra Que fue Un Resplandor Del cielo Lo rodeó Y Saulo Cayó En tierra Del rompimiento De las nubes Escuchó La voz De Cristo Diciendo Saulo Saulo Por qué Me percibes A lo que Saulo Respondió ¿Quién Eres Dios? Ahora Nos ponemos En esta Posición Donde Anhelamos Tener ese Encuentro Con Dios Tener Esa Relación Con Dios Y Llamamos A Dios Pero Realmente Conocemos A Dios Tenemos Esa Intimidad Con Dios Y Llamamos Referencia A este Versículo Y a esta Historia Bíblica En Hechos 9 4 Para Inculcarte La necesidad De Conocer A Dios Aquí Él dice ¿Quién Eres Señor? Nosotros Muchas Veces Nos ponemos En esa Posición Porque No Vemos Las Cosas De Forma Como Nosotros Queremos Anhelamos Y Preguntamos Señor ¿Estás Ahí? Señor ¿Me Puedes Contestar Mi Petición Mi Oración? Pero Dios Es Mucho Más Que Una Oración O Que Una Petición Dios Es Tu Vida Dios Es Tu Respirar Dios Es Tu Andar Dios Es Todo En tu Vida Desde Que Yo Me Levanto Por La Mañana Hasta Que Me Acuerdo En la Noche Mi Mente Está Siempre Conectada Con El Reino De Los Cielos Con Dios Aunque Tenga Un Día De Prueba O Un Día Difícil O Un Día De Victoria Un Día De Risa Y Un Día De Sonrisa Hoy Dios Te Está Llamando A Tener Un Encuentro Un Momento Con Él Muy Especial Así Eres Una Persona De Fe Dios Quiere Generar En Ti Algo Nuevo Cambiar Todo Tu Ser Cambiar Todos Tus Pensamientos A Pensamientos Positivos A Pensamientos Prósperos Y No Solo Económicamente Espiritualmente Salud Mental Porque Hay muchas Cosas En estos Momentos Que nos Alarman En la Sociedad Y Alrededor Del Mundo Y Son Cosas Que Nos Llegan A Desenfocar Muchas Veces Pero Cuando Estás Alineado En Las Cosas De Dios En La Palabra De Dios Conectado Con Dios Con Su Voz Con Su Presencia Con Su Guía Las Cosas Que Están Alrededor No Nos Afectan De la Manera Como Aquellos Que No Tienen A Dios En Su Corazón Son Gente Que Se Preocupan Que Se Alarman Le Da Miedo Temor Terror No Saben Por Dónde Coger No Saben Qué Hacer Pero 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 en Esta No Dios Quiere Hablarte De Una De Una Manera Muy Más A La Profundidad De Tu Ser Pablo Después De Ser Sanado Fue Bautizado Y Recibió El Espíritu Santo Él Fue Llamado A ser Apóstol Que Abrió Muchas Iglesias Y Escribió Muchas Cartas Para Ti Que Eras Una Persona De Fe Sabes Para Que Dios Te Ha Amado Conoces Bien Tus Talentos Tus Dones Lo Has Puesto Por Obra O Te Has Sentado O Estás En Espera O Está Esperando Que Alguien Te Diga Algo Que Alguien Te Llame La Atención Que Alguien Te Lleve De La Mano Que Alguien Sea El Que Te Guie Naturalmente Porque Muchas Veces Eso Es Lo Que Hacemos Esperamos El Tiempo De Dios Pero Realmente Estamos Esperando Que Alguien Nos Hable Un Profeta Venga A la Iglesia O El Lugar A Donde Te Encuentras Y Llame Tu Nombre Y Te Empiece A Hablar A Profetizar Quiero Que Sepas Que Dios Anhela Hablar Contigo Directamente Sin Ninguna Persona Que Interceda A Través De La Palabra De Dios Dios Quiere Generar Un Nuevo Ser En Ti Como Generó En Pablo Pablo Experimentó En Jesús La Revelación De La Salvación Y El Perdón De Los Pecados Y Eso Es Lo Que Dios Quiere Hacer En Tu Vida Quiere Entrar Para Limpiar Limpiarte De Todos Tus Pecados Y Generar Una Nueva Persona En Ti Una Nueva Oportunidad De Vida Una Vida Plena Una Vida De Gozo Entiendo Que Las Situaciones Que Tenemos Hoy En Día Y Dios Lo Sabe Son Situaciones Difíciles Pero Él Tiene El Control Total Nosotros No Tenemos Que Preocuparnos A tal Punto De Perder Nuestro Enfoque O Nuestra Fe Sino Alimentar La Fe Ahora Más Que Nunca Unirnos A Dios Hoy Más Que Nunca Por Todas Esas Cosas Que Están Aconteciendo A Nuestro Arrededor El Enriquecimiento Del Hombre Está En el Conocimiento Bíblico Recibir La Sabiduría De La Verdad Bíblica Es Empoderante Te Empodera Te Ayuda Te Da Fuerzas Cuando Te Sientes Cansado Cansada Cuando No Puedes Más Cuando Las Cosas No Están A Tu Favor Es Ahí A Donde Nosotros Podemos Refugiarnos Dice Aquí En La Reina Valera 1960 En Proverbios 8 A A Me Encanta El Libro De Proverbios Es Un Libro Maravilloso Para Aprender Todo Lo Que Necesitamos Aprender Para Encaminarnos En La Vida Excelencia Y Eternidad De La Sabiduría No Clama La Sabiduría Y Da Su Voz La Inteligencia En Las Alturas Junto Al Camino A Las Encrucijadas De Las Veredas Se Para En El Lugar De Las Puertas A La Entrada De La Ciudad A La Entrada De Las Puertas Da Voces O Hombres A Vosotros Clamo Dirijo Mi Voz A Los Hijos De Los Hombres Obtener La Sabiduría Al Tener La Sabiduría Tu Voz Proclama Inteligencia Te Puedes Parar En Cualquier Lugar Y Podrás Hablar Sabiduría Entendimiento Porque El Señor Te Ayudará Te Revelará Amén Que Importante Es Eso Estudiamos Muchas Cosas Nos Hacemos Profesionales En Muchos Ámbitos Pero Esto Es Mucho Más Que Esa Profesión Esto Es Inteligencia De Lo Alto Sabiduría De Dios Amén Amén Y Esto Te Llevará Al Camino Del Corazón Del Padre A Través De Su Hijo Jesús Nuestro Señor Y Salvador Y Esto Lo Experimentamos Todo El Tiempo Lo Experimentamos Muchas Veces Donde Nos Encontramos Realmente En Un Lugar Donde No Sabemos Por Dónde Ir O Que Escoger Que No Escoger Que Hacer Que No Hacer Seguir En El Trabajo Cambiar El Trabajo Prosperar Aquí Prosperar Allá Pero Tenemos Que Esperar En El Señor El Señor Es El Que Nos Guía El Señor Es El Que Nos Da La Paz Para Poder Tomar Las Decisiones En Su Sabiduría Para Actuar En Inteligencia Y Es Como Estaba Comentando Anteriormente Son Tiempos Alarmantes Los Que Vivimos Actualmente Pero La Palabra De Dios Será Tu Compañera En Todo Momento No Hay Mayor Amor Que El Amor Que Dios Nos Puede Brindar Y No Hay Mejor Lugar Para Estar Que En La Presencia Eterna De Dios Tanto Acá En La Tierra Y Cuando Ya Partimos De Este Mundo Estaremos Con Él En La Eternidad Muchas Personas No Pueden Decir Eso Muchas Personas No Quieren Entender Esto Prefieren Vivir En lo Que Viven Actualmente En el Momento Que Las Cosas De Afuera Les Satisfacen Y No Las Cosas Internas Del Espíritu Que Son Las Eternas Porque Todo En Esta Tierra Todo Tiene Empieza A Envejecer Empieza A Destruirse De Una Forma De Otra Pero Lo Único Que Nos Mantiene En Tacto Es La Palabra De Dios La Esencia De Dios Y El Espíritu Santo En Nosotros Eso Nunca Envejece Podemos Envejecer Afuera Pero Por Dentro Seguimos Siendo Renovados Es Algo Maravilloso Te Pones A Pensar Te Pones Analizar No Hay Forma No Hay Manera De Que Por Dentro El Señor Nos Vivifique Y Nos Ayude A Seguir Adelante Cuando Nosotros No Podemos O No Queremos O No Entendemos O Estamos Desanimados O Estamos Tristes O Estamos Abatidos Pero El Señor Viene Nos Da Esa Fuerza Esa Fortaleza Para Seguir Adelante Para Seguir Un Día Más Para Seguir Una Oportunidad Más Para No Cesar De Seguir Para Poder Lograr Eso Que Tanto Anhelas Yo Yo No Usted Pero Mi Anhelo Es Siempre Adorarlo A Él Servirle A Él Seguir El Patrón Que Él Ha trazado En Mi Vida Para Poder Satisfacer La Esencia De Dios En Mi Ser Es Glorioso Hemos Pasado Yo Personalmente He Pasado Situaciones Difíciles Pero Yo Sé Que Sé Que Solamente Con Dios A Mi Lado Y Dios En Mi He Podido Estar Aquí Hoy Así que Le doy Gracias Al Señor Si Podemos Darle Un Aplauso Al Señor En La Nueva Versión Internacional Salmos Uno Al Tres Nos Dice Dichoso El Hombre Que No Sigue El Consejo De Los Malvados Ni Se Detiene En La Senda De Los Pecadores Ni Cultiva La Amistad De Los Blasfemios Sino Que La Ley Del Señor Se Deleita Perdón En La Ley Del Señor Se Deleita Día Y Noche Medita En Ella Es Como El Árbol Plantado A La Orilla De Un Río Que Cuando Llega Su Tiempo Da Fruto Y Sus Hojas Jamás Se Marchitan Todo Cuanto Hace Prospera Todo Lo que Hacemos Para La Gloria De Dios Prospera Aunque Nosotros Ni Nos Enteremos Ni Aunque Esa Noticia Venga A Nuestros Oídos Todo Prospera Él Él Un Dios Maravilloso Me Da Tanta Alegría Espero Compartir Esto Con Ustedes Y Y Ustedes Lo Puedan Percibir De Parte De Él No De Parte Mía Yo Solo Soy Una Vasija Yo Solo Soy Una Sierva Pero Él es Dios Él es Tu Dios Es Mi Dios Es Dios Nuestro El Que Sacia Nuestras Heridas El Que Sacia Nuestra Mente Nuestra Alma Con Su Preciosa Sangre Nos Limpia Y Con Su Palabra Nos Llena Nos Fortalece Para Seguir Adelante Y En Esta Noche La Importancia De La Palabra De Dios Es Algo Que El Señor Nos Inculca Porque Obviamente En la Vida Tenemos Muchas Cosas Que Se Nos Aparecen Se Nos Se Nos Presentan Pero Tenemos Que Darle Siempre El Tiempo Primicio A Dios Yo Les Digo Algo Desde Que Yo Amanezco Que Invoco Al Padre Mi Voz Mi Ser Le Doy Gracias Al Señor Le Pido Siempre Perdón Porque Siempre A Través De De Las Cosas Del Día O Algo Puede Que Haya Hecho Algo Que A lo Mejor Ha Contritado El Espíritu Santo A lo Mejor No Pero Yo Siempre Tengo El Perdón En Mi Boca Y Gracias En Mi Boca Para Darle A Él Como Primicia Porque Siempre Quiero Agradarle A Él Porque Él Es Mi Proveedor En Todo Y Quiero Decirle Que Hace Mucho Tiempo Mucho Tiempo Yo No No Me Paro En Un Púlpito Sino Fue Recientemente Que Me Invitaron A Predicar A Un Grupo Hermoso De Mujeres Y Fue Algo Inesperado Porque Me Llamaron A Última Hora Y Esto Fue Porque Cuando Fallece Mi Madre Yo Me Sentí Como Que Tenía Que Tener Un Tiempo Un Tiempo A Solas Un Tiempo De Reconocer El Porqué De Las Cosas También Me Introduje Mucho En La Vida En En El Cielo Es Un Viaje Que Tomé No No De Descanso Sino Al Contrario De Búsqueda De Inquietud Quería Conocer Cómo Era La Vida En El Cielo Que Es Lo Que Mi Mami Está Disfrutando Ahora Que Es Lo Que Vamos A Disfrutar Cuando Lleguemos Allí Cuando Veamos A Nuestros Parientes A Nuestros Familiares Que Se Han Adelantado Y Fue Un Tiempo Difícil No Les Digo Que Fue Algo Fácil Y Creo Que Comparto Con Muchos De Nosotros Acá Y Tanto Ustedes A Donde Se Encuentren Pero Fue Un Tiempo Para Mi Edificante Un Tiempo Donde Pude Recobrar Fuerzas Donde Empecé A tener Una Relación Con Dios Mucho Mucho Más Íntima Que La Que Había Tenido Anteriormente Y No Era Que No Estaba Con Él En Todo Tiempo Pero Que Necesitaba Conocer Conocer Mucho Más De Lo Que Es Mi Mundo Espiritual Interno Con Él Y Tuve Hasta Una Revelación Muy Hermosa Porque Cuando Nosotros Cerramos Los Ojos Estamos En Esa Intimidad Espiritual Y Tuve Una Revelación Tan Linda Con El Espíritu Santo Porque Cuando Cerré Los Ojos En Un Momento Dado En El Transcurso De Este Tiempo Pude Ver El Espíritu Santo De Dios El Tove La Paloma Porque Él Me Trajo Algo Que Fue Una Una Luz Muy Linda A Mi Ser El Espíritu Santo En Forma De Paloma Tove Lo Estoy Diciendo Correcto Ok Trajo Una Luz A Mi Ser Y Cuando En Ese Momento Estoy Conectado Con El Espíritu Santo Lo Estoy Viendo En La Paloma Como Esa Paloma Va Descendiendo Am I Saying Right It's Rising Above I See The Dove Coming Towards Me And It was Just A Beautiful Moment Where He Brought A Light To Me And Then I Saw The Holy Spirit Just Fade Away It Was Amazing I Know He Lives In Me But I Needed To See Him Outside Of Me Also I Needed To See His Presence I Needed To Encounter A Moment With The Lord And That Was Just Precious It Made Me Stronger It Made Me Realize That He's With Me That I'm Not Alone And That He Brings Me Blessings Because I Am In The Path Of The Lord That He Has Paid For Me For My For My Family For My Children For All The People That Surround Us It's Just A Blessing Did He Define The Blessing He Didn't Have To I I I I Live The Blessing Every Day Of My Life When I Wake Up When I Do The Things That I Do For The Lord That's The Blessing And Many Other Blessings Sometimes That We Don't Realize That Is In Our Mist We Need To Connect With The Word We Need To Connect With His Presence Because He Reveals To Us I Don't Need A Prophet I Respect Their Position And Their Authority And Their Place And There Are But I Don't Need Someone To Come To Tell Me About God I Need God To Talk To Me Directly And To Show Me Himself To Me So I Know For Sure I Am Affirmed That I Am Walking In His Will And That Is What Is Important To Us We Need That Connection Necesitamos Esa Conexión Para Poder Encaminarnos Cada Día Cada Día En Este Mundo Por El Tiempo Que Dios Nos Otorga Poder Cumplir Con Las Promesas De Dios Y Hay Cosas Que Se Quedan A Un Lado Y Tenemos Que Despertar Yo Soy La Primera Tengo Que Terminar Un Tema Musical Que He Dejado Por Un Tiempo ¿Verdad? Porque Me Trinidad En Cristo Jesús Y Hacer El Tiempo Para Cumplir Con Esas Encomiendas Que Dios Nos Da Es Importante Porque Si es a gusto De uno Uno Busca La Comodidad Y Uno Deja Las Cosas Para Mañana Para Después Para El Año Que Viene Para En Seis Meses En Tres Meses Si Porque Nosotros Mimos Negociamos Con Nosotros Mimos Las Encomiendas De Dios Las Escribimos Y Todo Como En Habacuc La Escribimos En Las Tablas Nos Proyectamos Todo Muy Bien Muy Lindo Todo En Papel En Diseño En Color Pero No La Llevamos A Cumplición Y En Esta Noche Es Lo Que Dios Nos Está Inquietando Que Él Nos Quiera Hablar Sara Traiste Un Tema Maravilloso No Lo Habíamos Conocido Antes Del Servicio Porque Eso Es lo Que Hace Dios Dios Obra De Manera Sobrenatural Y En Esta Noche Concluimos Amén Y Le Damos Gracias A Dios Por Este Tiempo Por Este Momento Por Traerme Aquí Después De Tanto Tiempo Ha sido Un Tiempo Bastante Largo Y Estoy Estoy Muy Feliz De Poder Traer Este Mensaje Que Lo Puedas Recibir En Tu Corazón Que Lo Puedas Procesar En Tu Mente Y Que Tu Espíritu Se Llene Se Llene De Que El Señor Quiere Tener Ese Momento Contigo Para Hablarte Para Revelarte Que Lindo Que Puedas Tener La Revelación De Dios Y No La Del Hombre Que Es Insegura Que No Es Perfecta Sino La Revelación De Dios Esa Si Es Perfecta Y Esa Nunca Deja De Ser Esa Es Firme Llevamos Muchos Años En Este Ministerio Muchos Años Y Yo Creo Que En Muchas De Las Épocas De Los Tiempos Podríamos Haber Dicho Tú Sabes Que No Voy A Seguir Más No Veo No Veo Lo Que Lo Que Otros Ven Lo Que Otros Tienen Lo Que Otros No Esto No Es De De Ver Lo Que Otros Tienen Lo Que Otros Hacen Esto Es De Ver La Revelación De Dios Que Dios Te Ha Dado Y Seguida Se Encomienda En Todo Momento Y Eso Es Lo Que Dios Quiere Para ti Gracias Señor Si Notas Que Aprendí Andar Solo Si Notas Que Aprendí A Vivir Sin Ti Si Notas Algo Así Que Solo Dependo De Mí Si Notas Que Las Cosas Importantes Perdí Por Hacer Todo A Mi Mudo Si Notas Algo Así Que Solo Dependo De Mí No Corrígeme Y Hazme Ver Hazme Saber Que No Estoy Bien Dios Háblame No Me Dejes Continuar Háblame Que Es Por Mi Bien Háblame Saber Que Yo Estoy Mal Háblame Por favor Corrígeme Y Aunque Duelas Me Volver Al Camino Donde Un Día Caminé Dios Háblame No Me Dejes Continuar Háblame Que Es Por Caminé Háblame Háblame Es Dejes Saber Que Yo Estoy Mal Háblame Por favor Corrígeme Y Aunque Duelas Me Dule Al Camino Donde Un Día Caminé Dios Háblame Dios Hay Hay personas En esta noche Que están Conectadas Y que necesitan Escuchar de parte del Padre Porque esta noche el Señor te está hablando Háblame Directamente Te está levantando Para que puedas seguir adelante Y sigas trazando Por ese camino Que Él ha preparado para ti Háblame Levántate en la fuerza Levántate en la fuerza de Él Levántate en el conocimiento de Él En la sabiduría Muestra la inteligencia sobrenatural En tus decisiones En tus opciones Por favor Corríme Que tienes delante Pero no aún Primero Conectarte con Dios Para que Él te dé la revelación De ti Porque hay cosas que se van a ver súper difíciles Hasta imposibles Pero está ahí tu conexión Con Él Él te va a hablar Él te va a ayudar Para cuando cojas ese camino Decidas él por esa decisión O necesitas sanidad O necesitas resolver un problema De ley De algo en tu vida Él te va a ayudar A ir a la persona Que tiene que ir Las personas van a venir a ti Porque tienes esa conexión Directa con Él No necesitas necesariamente Una persona que venga Y si viene a mí Pero que tú tengas la confirmación De que viene de parte de Dios Y la única forma de saberlos Es a través de la palabra de Dios Es a través del conocimiento bíblico Que te fortalece Que te establece Y a través de Jesús Tendrás la autoridad En el Espíritu Con el Espíritu Santo de Dios Si te sientas seguro y asegura Es algo que te va a ayudar a acercarte más allá Lo vas a buscar más a Él Para quitarte esa inseguridad Para romper con el miedo Romper con el temor Él te va a ayudar Él te va a llevar de la mano Él te va a dar la victoria a ti Y si lo vas a lograr Si lo vas a lograr A lo mejor tardará Pero si lo vas a lograr Porque si viene de Dios Es la autoridad de Dios Es la voluntad de Dios Quieras o no quieras Si lo vas a lograr Tendrás la victoria en el nombre de Jesús No sé lo que estás esperando No sé lo que estás juzgando No sé lo que estás deseando Si es algo familiar Si es algo laboral No sé lo que es Algo de salud Ha venido sobre ti Ha querido peinar el temor y el dolor Y la angustia Pero eso va afuera Porque Él te va a dar la victoria Él te va a dar la sanidad Él te va a dar el bienestar que tú necesitas Inserir un cambio de vida Cuando andas con Dios Tu vida prosperará De lo más mínimo Hasta lo más máximo En su tiempo Y la gente No te preocupes Porque lo verán No porque uno quiere Sino porque Dios quiere Porque serás un testimonio Para el reino De los cielos A Él Le agrada Porque es una vida más Que testifica De la grandeza De Dios Y más aún En estos tiempos Donde las cosas que nos rodean Y el mundo Como está tocando hoy Y tanta confusión Es cuando más la presencia de Dios Se hace evidente En tu vida Pero tienes que ir a la palabra de Dios Y te debes a intimidad con Dios No busques afuera Busca adentro Adentro de ti Donde mora el Señor Si no has recibido Como Señor y Salvador Es muy importante Dar ese paso Porque ahí tienes La salvación Y ahí tienes El sello Del Espíritu Santo Y ahora tú Eres Pertenecia De Dios No del mundo Sino de Dios Y todo lo transforma Para mí Todo lo transforma Para mí Así que levanta De la autoridad En Cristo Jesús Y defiende Lo que Dios Te ha dado No lo tienes a un lado Defiéndelo Porque te lo ha dado Para tu bien Y para tu victoria Para nuestra victoria Hay que pararse bonito Y hay que defender Lo que Dios nos ha dado Y luchar Como Él luchó Enviando a su Hijo A morir inocente Y te hallarán Y tú Les responderás En el Salmo 91 Él te responderá Y te otorgará Larga vida Y te mostrará Su salvación Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Por tanto Tomá la armadura De Dios Pero sobre todo Déjalo entrar En tu corazón Recibelo Como Señor y Salvador Y Él Te perdonará Tus pecados Te librará De todo mal Y te saciará De larga vida Y tu ser Será limpio Como la lana O como el algodón Pero serás blanco Delante de Él Gracias Padre En esta hora Y los dejo Alabando al Señor Amén Es fácil Liberas tu carga Te entrego Mi vida Y mi alabanza Mi escudo Mi fuerza Mi seguridad Con Cristo Con Cristo Camino Ya estoy Tanza de cada temporada Tanza de cada temporada Tu yugo es fácil Tu yugo Es fácil Y verás tu carga Te entrego Mi vida Y mi alabanza Mi escudo Mi escudo Mi fuerza Mi seguridad Por Cristo Con Cristo Con Cristo Mi camino Y estoy Tanza de cada temporada Tanza de cada temporada Tanza de cada temporada Yo voy tanzando Voy danzando Tanza de cada temporada Tanza de cada temporada Tanza de cada temporada Al agua Mi Cristo Mi Señor Tanza de cada temporada Yo voy danzando Voy danzando Tanza de cada temporada Tanza de cada temporada Tanza de cada temporada